...que salir y verlo. Lo siento, yo me lo creo. Oye, Jeffy, no me hace caso, tío. Me voy. Creo que ya es hora de que salga del armario. Cepo. Cariño, lo que hagas en la intimidad de tu dormitorio es solo asunto tuyo. Sé sincera contigo misma. Se me jade. Eso es. Si no sale, entraré a la puerta. Señorita, ¿quién quiere ser sensata? Mis amigas están ahí fuera. Una va a la escuela de medicina. La otra encontró un trabajo en Iber. Si me ven sirviendo, pensarán que soy un cero a la izquierda. Lo que importa es lo que usted piense de sí misma. Puede que sí sea en Japón, pero estamos en Los Ángeles, ¿no? Además, me sentí para conseguir este trabajo y ahora no puedo hacerlo. Abandono. Señorita, señorita, cuando tenía nueve años, suplicó a sus padres que le compraran un cero. Pero a los cinco minutos de la primera clase, ¿qué hizo? Lo dejé. Tuve que hacerlo, me hacía daño en la partilla. ¿Y qué pasó con el balón? Lo dejé. Tuve que hacerlo en vez de caminar como a los pingüinos. Y de animador. Muy bien, de acuerdo. También lo dejé. ¿Por qué querían que animaran los partidos en el autobús? Señorita, señorita, no puede vivir dejando todo. No conseguirá nada, a no ser que se acerre a alguna cosa. ¿Qué debería hacer por eso? Porque ha hecho un estupendo trabajo en esta fiesta. Nunca la había visto tan feliz. Sí, Jeffrey, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Te imaginas a Cindy diciendo? ¡Guau! Tienes que conocer a mi amiga Hillary Barnes. Convierte una colección en un gusto de voz a nuestra esa. No hay nada de los dos, sería otro, señorita. Yo soy bastante bueno en mi trabajo. Y me siento orgulloso. Yo no soy tan fuerte como tú, Jeffrey. ¿Por qué no? Confío en usted, señorita, hija. Y confío en mí también. Jeffrey no confía en todos. Si le gusta este trabajo tanto como cree, salga y lo muera. Coge una bandeja y entra ahí como si fuera la reina de mi alma. Ah, pero si es una ortera, podría ser como la princesa que haría. A trabajar, princesa. Eso es, Hillary. Estoy más que harto de tu estúpida actitud, ¿de acuerdo? Ahora saca el culo de ese armario y sal a mover esos oxidados por culos. Gracias. 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 Gracias.